Le veamos lo siguiente, mandando saludos especiales para nuestra gente de Tamazula hasta Culiacán, Sinaloa. Se llama el estilo de mi tierra, dice más o menos. Voy a hacerles una fiesta, al estilo de mi tierra. Ahora toca en abolato, ahí les mando santo y seña. Vayan apartando el día, va a agarrar la borrachera, si ahora no pude ir para arriba, los bajamos de la sierra. Tres corridos de Tamazula, que de niño me bañaron. Cuando bajo a Culiacán, pa' prontito los extraño. Pero no soy melindroso, cuando se trata de un trago. Aunque para ser honesto me gusta, va a ser el rancho. A mí me dicen García, porto guarache cruzado. Mi sombrero es de palma, soy de carácter templado. Pero si aún les queda duda, oiga el chivo que ha temado. Con los broncos de Reynosa, hagan que se enchine el cuero. Y no quiero que se raje, para eso traigo un consejo. Echen polvo de bajada, para que aguanten el sueño. Todavía falta que toquen las canciones de Doneño. A mí me dicen García, porto guarache cruzado. Mi sombrero es de palma, soy de carácter templado. Pero si aún les queda duda, oiga el chivo que ha temado. Yo quiero que se piense de las canciones de Doneño. De las canciones de Doneño. A mí me dicen te dice nada... ... ... ¡Gracias!